Mi queridas amigas, mis queridos amigos, ay cabrón se me salió el acento veracruzano, Mercado Zaragoza y Nueces de Chimalhuacán, Cuarta Avenida, Bici Estacionamiento, Cuarta Avenida, vamos para la López Mateos, seguimos. Amigas y amigos del Colectivo Ciclimex, estamos en la Cuarta y el cruce de Carmelo Pérez, ya merito llegamos a Chimalhuacán, nuestro destino, nada más que, ay no mames, mira hasta la pinche patrulla no, no coopera, no puede ser, no puede ser, es el colmo. Pues bueno, ya vamos a llegar al cruce inseguro, seguimos. Amigas y amigos de Ciclimex, estamos a unos cuantos metros de ingresar a territorio Chimalhuacano, apreciese la forma en la que bruscamente termina la ciclovía y, ay no mames, para donde voy, no, para donde chingados voy. Hay que decir que termina horrible la ciclovía, horrible. Muy peligroso la forma en la que concluye la ciclovía, muy peligrosa, muy oscuro. Yo no veo nada más que las luces de los carros, ni se aprecia que aquí adelante viene un ciclista. Está muy mal, hay que alumbrar, hay que mejorar la iluminación. Es inseguro para peatones, para ciclistas. Ah, mira, don Vergas, nada más esperaba que me pasara para meterse a la ciclovía, cabrón. Ya vamos para Chimalhuacán, ya estamos a unos cuantos metros de llegar al cruce inseguro del canal de la compañía. Primero hay que cruzar la Tepozanes y ya después inicia el cruce de la muerte. Apreciese, no hay iluminación, no nos alcanzamos a ver, es peligroso. Yo me veo aquí mi sombrita bien sexy. Cambio y fuera, seguimos. Ya llegamos al cruce de la muerte. ¡A la madre! Ya no hice el cambio. Ups, no hice el cambio. Ahora sí. Ni se ve, no se ve nada. Y este es el cruce de Chimalhuacán del otro lado. Bastión antorchista, miren. Ahí está. Inés a Bastión PRB, pero aquí no importa eso. Importa el cruce inseguro que representa esta zona. Mira. San Agustín, Los Olivos, Chaltipac. Con esta parte de Nesa, este es el cruce más feo y peligroso que existe. Ya rodamos una vez por acá y es horrible. Sí hace falta que en verdad mejoren el tema de movilidad aquí. Estamos entrando a Fraccionamiento de Los Olivos. Allá se ve el Chimalhuache que ya hemos visitado. Ya estamos en Chimalhuacán, ahora sí. Pero triste porque ese cruce no más no está bien. Hace falta mejorar los cruces de Nesa con Chimalhuacán. Y no uno, sino todos. Esta subida está pesada. Ya vamos para Avenida Baja California. Procedemos para Avenida Hidalgo. Hasta Cabecera Municipal de Chimalhuacán. Que es donde termina la rodada. Pero, pues sí era críticos por eso. Continuamos. Bueno, amigas, amigos de Ciclinex. Estamos ya llegando a Barrio San Pedro. San Pedro. Estamos por Avenida Hidalgo. Después de recorrer ya 58 kilómetros aproximadamente. Del punto de salida hasta el centro de la ciudad. La Basílica. Y bueno, ya de regreso acá en Chimalhuacán. Hasta para allá. Hasta para allá. Hasta para allá. Estamos en San Pedro. Es un lugar que recorremos casi todos los días en rodada. Afortunadamente ya estamos cerca de la Cabecera Municipal. Eso es muy buena noticia. Quiere decir que llegamos bien. Seguimos subiendo por Avenida Hidalgo. Ya más adelante llegamos a El Oxo. Ya vamos a llegar al Oxo de San Pedro. Vamos rodando bien. Un poco cansados. Pues ya llevamos 60 kilómetros rodando. Ya es una madriza, pero... Aquí venimos. Me aprecio, señora. Está tranquilo. Ya saben que los viernes está tranquilo en nuestro bello pueblito Chimalhuacán. Estamos en... Calle de Palmas. Es una subida que frecuentamos. La primera calle de acá arriba es Pochotes. Bueno, en realidad no es esa. Esa es Loma Palmas. La que sigue es... Ahora sí. Calle de Palmas. Ahora sí, ya, amigos. Ahora sí es oficial. Ya me cansé. Ya me cansé. Pero le estamos dando recio. La bici nunca nos ha quedado mal. Una bici de... De batalla. Está bien, pero... Déjame pasar. Déjame pasar. ¿Qué pasas? Palmas. Ahora sí. Calle de Palmas. Estamos subiendo. Y... Allá está el Oxxo. Ahora sí, ya llegamos al Oxxo de San Pedro. Llegando a este Oxxo. Principia, el barrio de San Andrés. Y por fin ya llegamos a... Lo que es Cabecera. Municipal. A nuestro punto de encuentro. Cuando rodamos con el colectivo de... Aquí está el Oxxo. ¡Cállate! Aquí está el monumento a Morelos. Donde... Nos reunimos martes y jueves. Pero hoy nos vamos a seguir de filo. Vamos para el barrio de San Andrés. Y ya estamos en... Y ya estamos en... El teatro Akomistli. De Zahualcoyotl. Acá está el Akomistli. Ya vamos a terminar la rodada. Ahora sí, ya... Una rodada muy... Muy pesada. Son en total... 62,5 kilómetros que hemos recorrido. 62 ya. Desde Chimalhuacán. Desde Chimalhuacán. Centro Basílica, Chimalhuacán. Son 62 kilómetros. Seguimos subiendo. Esa... Donde salió ese vehículo negro. En la calle de Los Pochotes. Acá arriba está... La zona arqueológica. Los Pochotes. Momento que está pesada la... La subida. Y uno ya viene... Madreado. Uno ya viene pulteado. De tanto rodar. Y todavía falta... Cruzar cabecera. Para... Llegar. Pero ahí vamos. Ahí vamos amigos de... Chiclimets. Ah... No amigos de Chiclimets. Ahí vamos. Ya. Ya la bajada. Plaza Zaragoza. Ayuntamiento. Estamos bajando... Chimalhuacán. Cabecera municipal. Voy a cerrar para atrás. Ya se la saben. Tenemos... Oh sí. La Plaza Zaragoza. Y el Ayuntamiento de Chimalhuacán. Indicio de que... Nuestra rodada ha terminado. Exitosamente. No jefe, gracias. Ya va a dar el siga, jefe. Cuidado. Pues bueno, ya estábamos bajando hacia Cabecera. Más bien, ya estamos en Cabecera. Ahora sí, estamos en el... Templo de Santo Domingo, Chimalhuacán. Uno de los... Templos más viejitos de nuestro municipio. Vamos rodando por Nesa, Chimalhuacán. Vamos para Corregidora. Seguimos en Corregidora y Calle 16 de Septiembre. Aquí está el... La sucursal de BBVA, Pancomer. Ya vamos para Corregidora. Ahí está el semáforo de Corregidora, amigos. Una rodada... Intermunicipal, interdelegacional. No, bueno. Puertas otra vez. El problema de las puertas. Seguimos rodando. Un caminito que ya conocemos. Lo hemos frecuentado con los del Coletivo de Chimalhuacán. Aquí andamos por Corregidora. A punto de llegar ya a nuestro destino final. Bueno, toda Nidal siga... Bueno, ya. Ahora sí, ya. Corregidora y Nesahualtoyo. Ya estamos en... Cabeciera Municipal de Chimalhuacán. Ahí está. Avenida Nesa de Chimalhuacán. Muy pesada la rodada, amigos, pero... Ya estamos aquí. Esperando el cambio. Y ahora sí. Vamos a... Chicoloapa. Se aprecia que es viernes porque... Hay mucho congestionamiento vial para hacer viernes, ¿no, verdad? Mucho tráfico. Ay, ay, ay. Miren, al de la combi, ¿no, mami? Va con el celular llamando. Ahora sí que aquí el mal ejemplo doy, pero... Que aquí el mal ejemplo, pero... Yo tengo que documentar. Pero una cosa es eso y otra cosa es que... Venga distraído tragando camote como... Esa vagoneta que... No, bueno, ¿eh? Ya vamos a llegar a nuestro destino. Un gusto... Para mí personalmente una satisfacción... Haber rodado... Hasta acá. Bueno, hasta allá más bien porque ya estamos de nuevo en nuestro hogar. En la... En el lugar de los poseedores de escudos. Y cambio y fuera, amigos. Seguimos... Rodando hacia nuestro destino. Oh, por Dios. Pásale, pásale. Ya terminamos nuestra actividad. Estamos en calle Arasolo. Colonia Cabecera Municipal. Es que, hombre, hay que cerrar. La gente no puede pasar a gusto. Cabecera Municipal. Ya estamos bajando. Y próximos, a ver, nos decimos. Repito. Una gustosa rodada. Me encantó. Muy larga, pero... Nos sirve para practicar. Porque este domingo... Vamos a ir a Santa Bárbara o Tumba. Con mis brothers de la nave en el camino. Bueno, para las naves, pues sí. Amigos de Texcoco, si ven esto... Es que la neta... Para ustedes es menos. No manchen yo. Yo vengo desde hasta acá. Hay que rodar. Yo por fácil, ida y vuelta... Yo ya... Yo ya... Yo ya... Gracias.